1. El Duende Verde, Norman Osborn Creo que no hay duda alguna en que este es el mayor enemigo de Peter Parker y uno de los peligros más grandes dentro del universo Marvel. Norman Osborn no solo es un prodigio en la ciencia, sino que ha tenido acercamientos con lo oculto al hacer un trato con Mephisto asegurando su éxito financiero a cambio del alma de su hijo Harry, lo que finalmente llevó la tragedia en la vida de este, terminando en su muerte y más tarde clonación. Osborn obtuvo sus poderes cuando intentó fabricar una fórmula experimental diseñada por su mentor Mendelström, la cual estaba diseñada para incrementar las habilidades físicas y mentales de la persona que la utilizara, pero ésta termina fallando y explota en su cara, naciendo así el Duende Verde, y es entonces que decidió convertirse en el jefe criminal de Nueva York, siendo extremadamente peligroso desde el inicio, ya que rápidamente descubrió la identidad de Spider-Man y estuvo a punto de acabar con él. Y aunque no tuvo éxito en esa ocasión, sí ha causado una gran cantidad de sufrimiento al héroe arácnido. El ejemplo más sencillo de esto es la muerte de Gwen Stacy, evento que cambió a Spider-Man para siempre, pero también ha cometido otros actos atroces como sustituir a la tía May con una actriz, hacer creer a Peter que él era un clon y que Ben Riley era el verdadero, causar la muerte de Ben y secuestrar y posiblemente matar a la hija de Peter y Mary Jane, aunque esta última historia fue olvidada hace mucho. Y más recientemente, causar la muerte de Flash Thompson, pero su hazaña más grande fue tomar el control de S.H.I.E.L.D. y reformarlo como Hammer, creando su equipo de vengadores oscuros y persiguiendo a los héroes, facilitando los negocios de los villanos, aunque poco a poco caería en la locura de la fórmula duende y terminaría derrotado tras el asedio a Asgard. Por lo que sí, Osborn es un villano con la capacidad de destruir el mundo, y él es tan inteligente y poderoso que Neot Octavius como Superior Spider-Man fue capaz de detenerlo, viéndose obligado a regresarle su cuerpo a Peter Parker dado que él es el único que puede vencerlo. Y hay que darle una mención honorífica a su versión del universo Ultimate, siendo esta la que logró su cometido de matar a Peter Parker, aunque este estaba herido por un disparo de Punisher. Es el villano más reconocible de Spider-Man y por lo tanto ha aparecido en prácticamente todos los productos audiovisuales del arácnido, ya sean caricaturas o películas live action, apareciendo en toda la trilogía de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man No Way Home, teniendo también una pequeña participación en Spider-Man Into the Spider-Verse, así como una gran cantidad de videojuegos, perfilándose para ser el enemigo final del Spider-Man de Insomniac. No hay otro enemigo para él como nuestro era arácnido, ni simplemente como el Joker para Batman.